Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video en este canal. Soy Abby Guzmán y para mí es un placer que estén muy pendientes del contenido de este canal. En esta ocasión he decidido traerlos a una cabina de radio porque muchos de ustedes me preguntan en Instagram qué es lo que hago cuando no estoy haciendo videos. Pues entonces ahora he decidido traerlos por acá. Trabajo en una estación de radio, se llama Estéreo Caliente y es así como estilo juvenil. Entonces se pone música variada, hay música banda, reggaetón, pop, en fin. Ustedes se van a dar cuenta, así que quiero que me acompañen. Ya llegué, el tráfico para llegar a esta hora a la radio es bastante tedioso porque entro a las 12 del mediodía y a esa hora están saliendo las personas que elaboran almorzar, las personas estudiantes también. En fin, se hace un tráfico terrible pero ya llegué. Venga. No fumar, no comer y hay un desnivel. Venga. Bien, por acá tenemos una consola ya un poco retro, ¿verdad? Vintage. También tengo una computadora donde se programa la música. Un transmisor, un teléfono y por acá tenemos otra computadora. Es donde se usa el WhatsApp y correos y todo ese tipo de cosas. También se transmite en línea. Estamos en la aplicación Grupo Samix y de esa manera usted puede escucharlo en cualquier parte del mundo. Iniciar. Voy a estar sola, hoy no vino mi compañero. Se programa la música conforme la gente vaya pidiendo a través del WhatsApp. También tengo por acá pues la pauta que es lo que es esencial en cualquier medio de comunicación, los patrocinadores. Por acá pues estoy anotando los cumpleañeros, ellos participan en una rifa. Y por allá tengo también el correo electrónico que de pronto me están dando indicaciones. Pero bien, ya vamos a ver, creo que me está dando gripe. Seguramente YouTube me va a quitar la monetización de este video. Pero va, no importa porque les estoy mostrando a ustedes cómo funciona o cómo trabajo en una cabina de radio. Venga. Oiga, tengo información importante para las personas que quieren seguir superándose. Y es que la escuela de posgrado de la Universidad Doctor Andrés Bello cuenta... Por acá está el WhatsApp. Bueno, acabo de enviar una fotografía porque la voy a poner de perfil. Porque mi compañero no está. Entonces cada persona que está acá en cabina pues pone su foto de perfil, ¿no? Cada locutor. Ah, y regálame un beso por audio. Me llamo Javier. Estoy aquí activado con la caliente desde Honduras. Gracias Javier. Un beso para ti. Bendiciones y feliz tarde. Pedro Capó y el featuring con Farruko. Adiós. ¡Cuidamente! ¡Gracias! ¡Qué FEMALE! Bueno, básicamente es esto lo que se hace en un turno de radio Pues estar pendiente de los tiempos Cada 20 o 30 minutos van las pausas, las menciones Es muy vital porque son los patrocinadores o clientes de la radio Y también pues estar muy interactivos con el público Porque el público es que está pidiendo la música Y a ellos les encanta que uno le complazca, que lean sus mensajes al aire Y básicamente es así como se tiene este tipo de turnos No hay como que una parrilla donde vaya un guión establecido exactamente con los tiempos Por ejemplo cuando hay un programa de entrevistas y ese tipo de cosas Pues este normalmente por eso es un turno No es un turno corto, solamente son dos horas Donde la interactividad con las personas es súper rápido No tienen idea de cuánto a veces se satura todo en todo Es increíble Ya me da un poco de frío Hay dos aires acondicionados por ahí Y la cabina se mantiene súper, por lo cual pues traigo siempre mi chamarrita Y hago un poco de alergia, no sé si es gripe o alergia Porque de repente ya me siento súper bien Y al rato como que vuelve por día Sí, por ser este día de mañana en punto de las 12 del mediodía Gracias a la gente que ha estado en sintonía del 90.1 del FM Ha sido un placer enorme estar complaciendo con todas las canciones que han estado solicitando Chao, chao Besos Su servilleta Amigos Ok Bien De esa manera finalizo el turno Fueron dos horas de música, pauta, misiones, rifas Y bien, pues espero que les haya gustado este video Y esto es lo que hago en los turnos en cabina del 90.1 del FM Radio Caliente Bebé, 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 bebecita Es un secreto Queda él en cabina ¿Cómo te llamas para la...? Mi nombre, según Dewey, es enemigo DJ Pero la gente me reconoce como Ángel Rubio Así que ahí está el dato, muy importante, ¿ok? ¿Hasta qué hora vas tú? Vamos con rumbo de 2 a 6 de la tarde Todos los días, de lunes a viernes Y los domingos de 4 a 8 de la noche ¡Bachivo! Por allá tenemos a Don Fulano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Mucho gusto, me llamo Omar DJ Omar DJ Pocas palabras el nombre Sí, perfecto ¿Cómo se llama? 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 Bueno, estamos llegando a la cabina del 90.1 Me viene en camello ¿Cómo se llama? 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 Es un placer enorme que usted escuche la radio Porque de esa manera pues nosotros tratamos de complacer Y gracias a los que nos escriben en WhatsApp Y estamos ya muy atentos con el teléfono de última generación para que usted allá afuera pueda escribir su mensaje en hora de la pausa ¡Venga! Bueno, pues chao Bye bye y gracias ahí por el spot ahí Vamos a estar pendientes ¡Uuuu! Yo ya me voy Ya terminé mi turnito Y que dice señor Si pasen el sorteo del día No me digas señor Es verdad que tengo ganas Pero es que me... Voy y esto ¿Cómo te Invite? Va bien V